Siento más de amor, nació la ilusión, así te conocí, me enamoré de ti Vivía en la soledad, no conocía la otra forma de amar Historia de amor, nació la ilusión, y el primer beso llegó Las caricias, tu sonrisa, la poesía, la brisa, no existían las palabras, nuestras vidas las hablaban Fue lo más bello y más supleno del amor, y pasó, y pasó, y tu vientre palpitó Y pasó, y pasó, y nuestro amor ya fue la acción La vida tiene tristezas, que con el tiempo se alejan Y cuando frutos nos daquen, las huellas nunca se queman Y te amaré, aunque no estés Así me rompe la vida, y así terminen mis días Inflorando el cuerpo y el mal, mendigando de rodillas, para volverte a ver Y como seguía, el silencio respondía Y mis lágrimas llenaban la ausencia de tu vida Y te amaré, ay, 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 ay Ay, amor, y así me rompe la vida Y así terminen mis días Y así terminen mis días Implorando el cuerpo y el mal, mendigando del destino Para volverte a ver Y así terminen mis días Y así terminen mis días